Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu Sol, tu Luna o tu Ascendente es Géminis, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has conectado con este, tu canal de los ángeles y con esta, tu servidora con Xiomara. Vamos a mirar para ustedes, amores míos, signo de Géminis, que viene como una energía especial. En esta época, en este presente, en este hoy, para mis Geminianas y para mis Geminianos queridos, vamos a mirar desde el Tarot de los Arcángeles, vamos a mirar, vamos a ver, energías para ti, signo de Géminis en esta época, en este ahora, en este hoy. Bendiciones, saludos como siempre a mi gran amiga, mi queridísima Adri Puentes y también a mi Glorita Penagos. Claro que sí, vamos a mirar, signo de Géminis en esta época, en este presente, en este hoy, que viene como una energía especial, que viene como una energía importante para ti en esta época, en este presente, en este ahora. Vamos a mirar, signo de Géminis en esta época, en este presente, en este hoy. Geminianas y Geminianos bellos. Vamos a mirar, energía, energías desde el Tarot de los Arcángeles. Vamos a mirar, bueno, Geminianas y Geminianos bellos en esta época, en este ahora, en este hoy. La Sota del Arcángel San Gabrielito para ti. ¿Qué significa esta carta para ti en esta época? Signo de Géminis. En esta época vas a estar súper enérgica, enérgico, audaz, optimista. Vas a estar sintiendo que todo en la vida vale la pena. Hasta lo más mínimo que tú puedas emprender todo, vale la pena. Vas a una energía demasiado positiva. Ve donde tu pasión te lleve. Vas a estar lista o vas a estar listo para cualquier reto en esta época. Una energía demasiado positiva. Oportunidades para la emoción y para la aventura. Sobre todo con respecto al tema del amor. Geminianas y Geminianos bellos. El 10 del Arcángel San Miguel. Esta carta del 10 del Arcángel San Miguel para ti. Signo de Géminis habla sobre una situación jarta, aburrida, que te ha traído durante un tiempo y como de cabeza. Y nos dice que esta situación ha concluido y que por fin te vas a estar sintiendo libre de una decisión, de una persona, de un hecho ahí como medio jarto. Porque ahora vas a tener oportunidades nuevas por delante para la felicidad. Dejando el pasado en donde debe quedar. Totalmente en el pasado. ¿Has entendido algo? ¿Has aprendido la lección también signo de Géminis en esta época? ¿Y cuál es la lección? El 4 del Arcángel Ariete dice que cuando uno da, uno también recibe. Esta es una lección importante para que la tengas bien presente, signo de Géminis. Resistirse al cambio en esta época ya no va. En el pasado tal vez sí, de pronto algunas personas han estado encaprichadas con otras que no valen la pena. Pero mira, en esta época tú dices no resistirme al cambio, no. En el pasado espilfarré mucho dinero, amor, tiempo, con respecto a una persona que no me correspondió como yo deseaba, como yo añoraba y como yo merecía. Así que nada, recuerda, cuando tú das también recibes. Y como que esta va a ser tu filosofía de vida en esta época, signo de Géminis, lo cual me parece pues igual también bastante positivo. A veces uno se da, se entrega. En todos los aspectos y siempre hay que medirse. La Carta del Mundo, acompañada del número 21 y también representada por el Arcángel San Miguel Arcángel, te dice en esta época que te viene un final muy feliz. Vas a estar completando el círculo con respecto a una circunstancia económica, con respecto a una circunstancia personal, pero hay algo que te va a hacer sentir bastante felicidad. Vas a estar de un espiritual increíble. Vas a estar muy pegada, muy pegada a tu yo interior, a tus creencias religiosas y sobre todo a la parte espiritual. Muy importante, trabajando ese yo interior. El haz del Arcángel San Rafaelito para ti. Signo, hermosísimo signo de Géminis, te dice que viene para ti, que estás sola o que estás solo en esta época, quienes no tienen pareja, una experiencia emocional nueva y bastante positiva. Te viene una relación romántica satisfactoria prácticamente que tu intuición te va a guiar. Pareciera que en el ambiente hay varias personas que quisieran compartir contigo, que quisieran salir contigo, que quisieran tener algo importante contigo, pero estoy viendo que hay una que se va a robar tu corazón. Varias personas detrás de ti, signo de Géminis, echándote el ojo, mirando a ver cómo pueden conquistar a mi Geminiana, a mi Geminiano querido, pero veo que hay una personita que a ti también te encanta, te gusta y veo que ahí ese filtreo, ese coqueteo inicial va a convertirse en el futuro en algo realmente importante. El haz del Arcángel Ariel para ti, signo de Géminis, te dice en esta época, hoy es tu día de suerte. Prácticamente que esta época es una época de suerte para ti. Vienen nuevos recursos en forma de dinero a tu vida. Tiempo, apoyo, un cambio de trabajo para algunos, para otros un ascenso, pero un apoyo fundamental por parte de alguien a nivel económico, algo que te va a estar sirviendo muchísimo, demasiado. Vamos a mirar para ustedes, amores míos. Para ti, signo de Géminis, en esta época, en este presente, energías para quienes están solitas o quienes están solitos y a la orden. Vamos a mirar en esta época quienes están solitas y quienes están solitos, que vienen como una energía especial. Vamos a mirar en esta época, en este presente, en este hoy que viene como esta energía importante para quienes están solteritas, quienes están solteritas y a la orden geminianas, geminianos bellos. Vamos a mirar en esta época, en este presente, en este hoy, energías para el signo de Géminis, para quienes están solas o para quienes están solos desde el tarot del zodíaco. Vamos a mirar signo de Géminis en esta época, signo de Géminis en este presente, signo de Géminis en este hoy. Quienes están solas, quienes están solos, van. El 10 de bastos, mucha sobrecarga emocional en el pasado. Como que tú has dado con personas últimamente que dices, ay, no, yo como que me ilusiono, como que pienso que la cosa va a fluir, como que pongo el todo por el todo. Y estás reconociendo tus límites a nivel del amor. Estás entendiendo que entre más uno da, menos recibe. Estás comprendiendo, estás aprendiendo la lección. Y a veces Dios nos tira piedritas a ver si uno vuelve y se cae con ellas. Entonces es como que tropezar con la misma piedra, pero con diferente empaque, no va para ti. Signo de Géminis, por eso veo que estás ahorita, la verdad, no así como tan ilusionado, tan ilusionado por conseguir pareja. Estás trabajando muchísimo en ti y de eso se trata. De sanar heridas, de salir adelante, dejando el pasado en donde debe quedar. En el pasado, el seis de oros, esta carta del seis de oros, habla sobre una persona del signo Géminis que en esta época va a estar siendo muy generosa, sobre todo con su familia, con sus hijos, con los suyos. Va a entender que hay cosas que definitivamente no se pueden controlar, pero va a estar trabajando muchísimo en lo que debe ser desde la parte familiar, desde la parte de los hijos. Esta carta de la torre, que al parecer se ve bastante fuerte, tiene que ver con destrucción, pero también tiene que ver con transformación. Es decir, de la torre que se cae, que se desbarata desde la destrucción, tiene que ver esta carta con romper viejos esquemas, destrucción que viene a convertirse en transformación para ti. O sea, que el signo de Géminis no va a estar dispuesto en esta época a tener una relación con cualquier persona. Puede que filtrees, que coquetíes con una persona, con aquella, pero no te vas a meter en una relación seria hasta que no veas que realmente viene una persona para ti. Vas a estar bastante exigente y de eso se trata. Ay, sí, a veces suena un poquito feo, porque uno diría desde la parte espiritual, pues la idea es uno dar sin esperar nada a cambio, pero con respecto al amor, sí es importante que cuando uno dé, uno también reciba. Vamos a mirar para ti, signo de Géminis en esta época, en este ahora, en este hoy, que viene como energía para quienes están con el amorcito corazón en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar, signo de Géminis, quienes están con la pareja de interés en esta época, en este hoy, en este ahora, Geminianas y Geminianos bellos, que viene como una energía especial. Vamos a mirar, signo de Géminis en esta época, signo de Géminis en este presente, signo de Géminis en este hoy. Vamos a ver, Geminianas y Geminianos bellos, quienes están en una relación de pareja en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar, signo de Géminis. Bueno, algunos Geminianos podrán pensar también quienes están en una relación de pareja. Aquí aparece un Pinocho sentado en un sombrero fantástico, con un cuento así como medio sacado de la nada, o sea, un cuento mentiroso. Para algunas personas del signo de Géminis, puede estar existiendo una dualidad. Algunos dirán, no, pues yo estoy enamorada, o estoy enamorada de una persona mentirosa, de una persona que no vale la pena, de una persona con la que voy y vuelvo, voy y vuelvo, y la relación se ha vuelto muy inconstante. Estoy viendo que tienes una oportunidad para realmente salir de una relación que es tóxica, a una relación en donde estás sufriendo, mientras que, por otro lado, existe una persona que te pueda estar queriendo. Ustedes no se imaginan, me he mordido. Ahorita la boca hace un ratico y me duele un poquito. La llamada de la musa significa que existe una posibilidad de que alguien esté en tu vida. Te pueda estar marcando en el presente una pareja que, la verdad, no es la persona que tú sueñas, que tú anhelas, que tú quieras, mientras que allí, en el horizonte, se pueda estar vislumbrando una persona que pueda llegar a ser importante para ti. O sea, estoy viendo ahí una cuestión como de, no que tú estés ahí como en una trilogía, digamos, estés triangulando en una relación, pero veo que algunos geminianos se han dado cuenta que hay una relación que se ha estancado. Y cuando una relación se estanca, uno lo que debe hacer es salir de esta relación. Veo que hay una persona que te está esperando. O sea, veo que, ay, Dios mío, vas a estar indecisa, indeciso. Hay alguien que te ama muchísimo, signo de Géminis. Veo para otras personas que puedan estar en una relación que hay alguien que te ama, que hay alguien que te quiere, que quiere tener algo contigo realmente más allá de salir un ratico, de ser ahí como medio el arrocito en bajo. Veo que hay alguien que quiere tener algo muy, muy en serio contigo, signo de Géminis. Pero lo que te decía, veo cierta dualidad con relación o con respecto a una persona que quisiera el todo con el todo contigo, frente a una persona con la que estás, con la que parece ser que para algunos de ustedes puede existir cierta confusión. Relaciones de provecho en esta época, claro que sí, aprovecharlas al 100% signo de Géminis. Vamos a mirar un mensajito desde el tarot. De las almas geminianas y geminianos, vas a perdonar el pasado, pasar página, mirar hacia el frente, no te vas a quedar ahí como estancado, estancado, que a veces uno se queda pensando en relaciones del pasado, en energías del pasado. Vas a pasar página, mira, la carta del topacio, este cristal, topacio relacionado con el tarot de los cristales. Si en los ángeles te dice que viene para ti la cura del perdón, ya es hora de soltar una ira reprimida que en algún momento te ha podido estar bloqueando tanto tu salud como tu felicidad. Vas a estar dejando en el pasado esas energías de rabia, de tristeza, de desilusión y tú sabrás en qué contexto ubicas esto que te estoy diciendo. La carta de la sabiduría te viene perfecto en este presente signo de Géminis para sí tomar decisiones importantes no aceleradas en esta época, no aceleradas en este presente. Vamos a mirar. Geminianas y geminianos bellos para finalizar. Ángel 15, ángel 17 y el ángel 28 para que mires estos números allí en Google como mensajes especiales de tus ángelitos. Mira, si de repente conoces una persona que comience por H, una persona que comience por E, una persona que comience por L, una persona que comience por S o una persona que comience por E, porque te pudiera estar marcando de manera bastante significativa. Vamos a mirar para ustedes, amores míos. Signo de Géminis. ¿Qué energías pueden estar conectando con los signos zodiacales que te voy a decir a continuación? ¿Qué signos zodiacales pueden llegar a tener una influencia súper importante en tu vida en esta época? En este presente, en este hoy signo de Géminis. Vamos a mirar para mis geminianas, para mis geminianos bellos que vienen como una energía especial. De repente una persona del signo de Virgo, una persona del signo de Géminis como tú, una persona del signo de Libra, una persona del signo de Tauro, o por qué no, una persona del signo de Acuario te pudiera estar marcando en esta época, en este hoy. Y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y lógicamente también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto, y con muchísimo respeto para ti, comunidad hermosa, somos ángeles, bendiciones. Nos vemos pronto, signo de Géminis, y yo ahí, ojalá que me sane la boquita próximamente. Bendiciones, te quiero muchísimo, nos vemos, chao.